Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emilius VGS. La cuarentena en muchas partes del mundo nos ha hecho sacar nuestro lado más creativo. Mi interés por visualizar elementos físicos a través de la fotogrametría ha dado un cierto giro. Descubrí cómo utilizar el sistema de información geográfico para recrear mapas 3D con realidad aumentada. Yo he experimentado varios días esta técnica y me parece genial mostrarles este proceso. Aprende a utilizar todos los elementos disponibles a tu alcance. Ahora sí, ¡comencemos! GIS es un conjunto de herramientas que permite trabajar grandes cantidades de datos procedentes del mundo real, vinculados a una referencia espacial. Y en este conjunto de trabajo podemos incluir mapas 2D, 3D, fluviales, cartográficos y un largo etc. Un claro ejemplo de esto son las herramientas de Google Maps y de OpenStreetMap. Este es un mundo fascinante y que me ha permitido complementar mi trabajo como investigador de realidad aumentada. El software que usaré es Blender y la herramienta se llama Blender GIS, un add-on de fácil uso y muy potente. Para comenzar con el trabajo, necesito ir al GitHub del proyecto. Blender GIS tiene ya algunos años en el mercado, cada vez se renueva y brinda mayores posibilidades de creación. Procederemos a descargarlo en formato zip. Luego vamos a Blender y entramos a Preferencias. En Add-ons hacemos clic a Instalar. Buscamos nuestro archivo y lo instalamos. Le hacemos clic a la casilla y desplegamos su información. Vamos a elegir una carpeta para el caché folder. Esta parte es relevante para el orden de nuestro trabajo. Luego de hacer eso, nos daremos cuenta que nos aparece un elemento adicional en el menú, llamado GIS. Ahora hacemos clic a ese menú y veremos la opción Web Geodata. Nos encontraremos con tres elementos. Base Map, que es el selector del mapa a trabajar. Get OSM, que nos importará data del OpenStreet Data. Y luego veremos SRTM, que es el query de la NASA para mostrar elevaciones de las superficies. Los tres campos son ampliamente usados. Comencemos con Base Map. Allí podemos elegir entre seleccionar data de Google Map, OpenStreet Map, Bing Map, los servicios de la empresa ERC y OpenStreet Map con la información de WMS. Usaremos Google Map con la capa de información satelital. Ahora veremos un mapa. Podemos acercarnos haciendo uso del scroll. Utilizaremos la letra G para elegir el destino. Indicaré el área relacionada al nevado del Huascarán de Perú. Cuando estés seguro del espacio que quieras trabajar, presiona la letra E para exportar solo ese recuadro. Ahora aparece en la jerarquía de trabajo el elemento llamado Score Google Sat o algo relacionado a ello. Ahora regresamos al menú de Web Geodata. Usaremos la opción SRTM para agregarle elevación al terreno. Esta operación puede tardar algunos segundos. ¡Mira qué bonito se ve! Ahora vamos a modificar propiedades. Podemos aumentar un poco más la percepción de montaña y de volumen. Por ello modificaremos este elemento con tan solo 1.3. Ahora aplicaré las modificaciones para seguir editándolo. Cambiaré el modo de trabajo hacia emisión. Presiona A para seleccionar todo el elemento. Y haré Extrude con la tecla E y mueve el mouse para abajo. Está tomando más forma. Me imagino cómo quedaría esto si pasara por una máquina de impresión 3D. Cría la gloria. Ya tenemos nuestro archivo trabajado. Pasaremos a Spark R. En Spark R agregaremos el archivo trabajado en Blender que lo llamé Huascaram. Recuerda siempre que las texturas las deshabilito su compresión automática. Luego agrego un Fixed Target Tracker. En su textura usaré mi logo, Emilius VGS. Ahora arrastro el archivo 3D en la jerarquía del Target Tracker. Hacemos un poco de ajustes. Para agregarle mayor detalle podemos utilizar un plano con la imagen referencial del nevado. Este es un ejemplo simple para darte ideas del potencial que existe en combinar GIS con realidad aumentada. Puso el plano con la imagen del Huascaram y lo ajusto al proyecto para que tenga una buena apariencia. Finalmente le agrego algo de luz para que se vea mucho mejor el objeto 3D. Para ello usaré luz ambiental. ¡Y listo! ¡Vamos a probarlo! Quiero enseñarte algo más. Utilizaremos una parte de la ciudad donde vivo, Lima, Perú. Usaremos un punto de la ciudad que contenga un escenario típico como este, un estadio de fútbol, casas y un cerro gigante. Para los que no sepan, la capital del Perú fue construida sobre un desierto y por ello tenemos esta geografía. Ya usé el SRTM para darle volumen, ahora utilizaré un paso adicional. El OSM para mapear edificios, carreteras, elementos naturales, entre otros. Recuerda que el OpenStreetMap es un proyecto free, por ello la información a veces no estará completa porque depende de la comunidad. Podemos ocultar las nuevas capas y comprender la información que se ha agregado. Ahora vamos a pasarlo a Spark R. Haremos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Abrimos el archivo y en esta etapa también podemos ocultar la capa de datos que no deseamos mostrar. Todo ok. Ahora haremos algunos ajustes. Iremos a visualizarlo desde el smartphone. Se pueden utilizar varias partes del mundo con el GIS, por ejemplo Manhattan, aplicar el mismo proceso y probarlo en diferentes herramientas no solo con Spark R, también puede ser Lens Studio, Unity y muchas más. Las opciones son innumerables. Recuerda revisar las legislaciones de cada país para validar la capacidad de usar GIS de manera comercial. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon para que estudien e investiguen más. ¿Te gustó este video? Por favor dale like y suscríbete que pronto sacaré una continuación. Esto es todo por el momento. ¡Emilius VGC se despide! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!